hola yo soy loli los invito a seguirme en todas mis redes sociales en este vídeo vamos a aprender las vocales y los colores con unos ratoncitos están realizados en goma eva ideal para enseñar a los más pequeños vamos a empezar transfiriendo nuestro molde de nuestra letra esto lo haremos en goma eva color amarillo y vamos a difuminar también con acrílico color amarillo vamos a transferir nuestros moldes de nuestro ratoncito todas las piezas blancas las vamos a difuminar con el acrílico amarillo una vez terminadas vamos a empezar a armar nuestro ratoncito e iremos pegando las piezas con silicona caliente con una fibra indeleble color negro realizaremos los ojitos las cejas y la boquita con un lápiz labial color rojo le vamos a ruborizar las mejillas las orejas y la patita y ahora empezaremos a armar nuestro ratoncito cada vocal tendrá una postura diferente que hacernos ¡Gracias! Con acrílico color blanco le vamos a dar luces a los ojos, a la nariz y a las orejitas. Y así nos queda terminada nuestra vocal A en color amarillo. Ahora empezaremos a realizar nuestra vocal E, será esta en color naranja. Como el proceso es el mismo para cada vocal, les dejo con el paso a paso. ¡Gracias! 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 Y así tenemos terminada nuestra vocal E en color naranja. ¡Gracias! 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 Y acá ya tenemos terminada nuestra vocal E en color rosa. ¡Gracias! 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 Y así tenemos terminada nuestra vocal O en color verde. ¡Gracias! ¡Gracias! Y acá ya tenemos terminada nuestra vocal U en color celeste Acá les muestro como quedan terminadas nuestras vocales Espero que les haya gustado este video es muy fácil de realizar y nos vemos en la próxima ¡Chau!